Dejó a ver, ahora estamos jodiendo. ¡No! ¡Más el! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Empieces la música! ¡Vamos! 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 ¡Shh! Esta noche es la misma cosa... ¡Deseándote otra vez! ¡Jajajaja! Si la noche está dormida... Siempre finge que está dormida... ¡Jajajaja! ...no parece... ...mi mujer... ¡Jajajaja! 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 En la cama sufriendo soñado... ¡Jajajaja! Otra vez la madrugada... ¡Jajajaja! Con olores de manzana... ¡Jajajaja! El perfume de tu cuerpo... ¡Jajajaja! Sin saber que estoy perdiendo... Y tan frío me rechazas... En la cama poco a poco... ¡Jajajaja! Tengo una gana loca... De besar tu boca... Y matar mi heredero... Otra noche descartigo... Sin tocar tu cuerpo... Sin llamar tus besos... ¡Jajajaja! 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 Otra vez voy a su... ¡Jajajaja! Sin cariño inicente... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Por internet chico... ¡Jajajaja! Por internet... Se está... Se lo va a tener... No, en un poco... La casa le he Charlie... Pminian... Para fiber... ¿Popwoofero? ¿San Cotihuacan? Jajajajaja... ¿Bernando...? ¿Bernando? De rented rented... LLEPID- ¡No, unented rented! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¿No es rival o es? ¡No! ¡Eh! 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 Cojad la canción de Doñez! Porque acuja y pone... ¿Qué es ese señor? Opa, lo que no llevo se que hay... ¡Alguna célula! Cantando por un sueño nunca la... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajajaj! ...y ahí ponen pero ya... ...porque se aguanta... ¡No va, eh! No, no... No me impone... ¡Ah, sí! Ahí... ...ya voy a Samuá... ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! Debió gay otra vez, tiluí... No, ya, no me la yue oportunidades, We, we, we... ...y... ¡Ara, en coche! ¡Se, lo se, lo se! ¡Pando ver con las ciendas! ¡Que volviste a mi... ...siéndote grande el mundo... Sabiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? ¿Por qué te fuiste, Lente? Sé que tú no maldesiste, y luego lo destruiste, ¿a quién quiere volver? ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión, sabiendo que a mi vida estoy poniéndoles tras... Micrófono. A mi última canción...